Bienvenidos una vez más a la fragua del conejo donde se forjan las historias. Hoy tenemos un nuevo video de Melo dijo un rolero donde contaremos historias graciosas charlando de experiencias de jugadores de rol que han quedado inmortalizadas en esta página de Facebook que voy a dejar acá arriba. Historias en las que se pueden ver las diferentes dinámicas que tienen los jugadores de rol en sus mesas. Así que sin nada más que decir, comencemos. Tenemos que recuperar la daga antes de que nos maten. O peor, que nos expulsen. Un saludo para todos los fans de Harry Potter, es excelente esta línea. Si salió así de natural, realmente me hubiera estallado de risa en ese momento. Si dos no se preocupen, voy a ir a la cama antes de que ambos llegue otra idea inteligente para nos maten, o menos, expulsos. Al terminar de sobrevivir a una emboscada, nos reagrupamos para ver que uno de la party estaba en estado crítico. Teníamos la oportunidad de intentar curarlo nosotros, o llevarlo con un monje que vivía cerca. La usión más lógica. Casi los matamos después de tres rondas de intentar salvarlo, porque la tirada no salía. Pero es que estábamos cerca de sacarla. Y sí, bueno, a veces le restamos importancia a los sanadores dentro de nuestros grupos. Y si bien no son totalmente necesarios, siempre es bueno tener al menos un personaje que tenga como habilidad secundaria curar. No que sea lo principal, si es que al grupo no le gusta tener un personaje que cure. Pero sí que sea una habilidad secundaria y de utilidad. Bueno, dice el narrador, están rodeados y esos kobolds sobre los libreros no dejan de tirar flechas. Por cierto, vayan a ver el capítulo de Kobolds vs Goblins, que es excelente. Uno de los videos que más me divirtió hacer dentro de la fragua del conejo. El ruido entonces dice, uso transformar madera para volver el librero en una casita a dos aguas. ¿Cómo? Y así se caen a ambos lados y los puedo remastar en el suelo. ¡Directo se va a descontrolar! El narrador, sorprendido, dice, bueno, tirá a ver que sale. 20 natural. Los kobolds desconcertados cayeron al suelo y sin pensarlo mucho, se metieron en la casita donde comenzaron a disparar desde las ventanas. Acá, la verdad es que el máster no tomó una buena decisión. Y paso a explicar por qué. El jugador tomó una buena acción. Decidió con ingenio hacer una especie de rampa para que los kobolds se caigan. Y le salió bien. El narrador no debería cancelar esa acción. Porque que los kobolds se caigan, pero después se metan dentro de la casa y sigan atacando, es decir, tu tirada no valió. No sirvió tu idea. Y es desmotivador para los jugadores eso. Y además de que, a ver, como narrador no deberías interferir así en la historia. Deberías responder, bueno, los kobolds se cayeron, como los atacan, como los matan. Quizás si te parece que mataron muy fácil a esos kobolds, podés agregar nuevas criaturas. No sé, un grupo de refuerzo de kobolds que viene después de ese. O más kobolds que aparecen escondidos desde otros lugares. Pero nunca anular la acción del jugador para que sienta que su 20 o su jugada ingeniosa no valió nada. El cuervo familiar de la maga comienza a chantajear al bardo con la condición de devolver el anillo. Un par de minutos más tarde, el cuervo con inteligencia de 10, le son saca un anillo de protección más 2 y una cena para él y su maga. Y además 15 monedas de oro. La jugadora de la maga llorando por el rincón, ¿por qué les deparará el destino con un bardo como ese? Sí, bueno, a veces pasa que el personaje más carismático está siendo utilizado por el jugador menos carismático. Y quizás jugando un personaje como ese, el jugador aprenda a jugar con las palabras, a pensar en estrategias más sutiles que solo ir y atacar de frente. Unas malas ideas al principio del juego quizás se conviertan después en unas muy buenas ideas. O quizás le generen la desconfianza suficiente como para no dejarse chantajear en siguientes sesiones. Si te gustó el video hasta acá, no olvides dejar tu like y suscribirte. También activa la campanita y deja un comentario contando tus experiencias graciosas dentro de los juegos de rol. O contando quizás, o contándome cualquier cosa que te parezca oportuna de tu experiencia como narrador o jugador. Y así, semana a semana, vamos a poder traer más y mejor contenido a la fragua del conejo. Temprano en una posada, el guerrero va a despertar a sus compañeros y patea la puerta con todas sus fuerzas. Tres tiradas, 3.20. La puerta salió disparada fuera de la posada y continuó hasta el horizonte. Tres tiradas donde quieras poner tu pie. Hoy en día se cuenta la historia de la mítica puerta que surca a los cielos. Si la ves, pedile un deseo. Me encantan estas malinterpretaciones absurdas de los 20. Los críticos o los 20 en los juegos de rol se traducen como la mejor forma de hacer esa acción que estás haciendo. Entonces, un 20 patea la puerta no significa que la puerta va a salir despedida y atravesaría las realidades y los multiversos. No, se rompería en el caso de que busques romperla con mucha facilidad o quizás se abriría sin hacer ruido a pesar de haberle pegado una patada fuerte. No importa. Igual este tipo de interpretaciones divertidas me parecen, me resultan súper simpáticas y me encanta aplicarlas en mis juegos. Al menos de manera no canon, que es donde más te podés divertir con estas cosas. En una cabaña dentro de un bosque maldito, la exploradora mira el mueble de donde salían unas ramas. Perdón, ¿un mueble en un bosque maldito? Yo no lo entiendo. Exploradora, abro la puerta. El narrador dice, de su interior una sombra sale e intenta atraparte. Tirá para zafarte. Pifia marca ACME. Bueno, ahora ti... Me veo encima. ¿Qué? Así le da asco y me suelta. No está más decir que aparte de lograr soltarse, ningún ser o PJ quiso estar cerca de ella hasta que tomó una ducha. ¿Es? Voy a sonar muy hortiva con esto, pero me resultaría rarísimo que una persona real, ante una situación que no le da miedo, pero de la que se quiera zafar, se mede encima. Es... Es inverosímil. Y si sos un guerrero, sos un explorador, sos un aventurero de alto nivel... Un aventurero, no importa, sos nivel 1 también funcionaría lo mismo. Te me harías encima para que te suelten. ¿En serio? Como aventurero sos extremadamente extraño. Pero bueno, si dentro de la lógica de ese mundo funciona, ¿quién soy yo para decir que no? Bueno, en el último virote que recibe la líder enemiga, el pícaro engancha un pan y media fruta del desayuno. El monje le dice, aquí está tu última cena. Las frases de después de matar de los jugadores, de los personajes en general, son excelentes. Me encantan esas frases, por más que no tengan ningún tipo de lógica. Hasta la vista, baby. Gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de esta semana. Y si fue así, no se olviden de pasar por acá a ver otros videos de historias graciosas. O quizás la batalla épica entre el ejército de Goblins y el ejército de Kobolds. O quizás un tutorial para saber cómo empezar a armar tus campañas de rol. No lo sé. Tengo un montón de videos. Seguro vas a encontrar alguno que te guste. Así que, sin nada más que decir. Mi nombre es Sanis. Y esta es la fragua del conejo. Donde se forjan las historias. Hasta la vista, baby.